Cuando se dan determinados fenómenos en el cielo, también se dan determinados fenómenos en la Tierra. Jerónimo Brignone es especialista en astrología horaria. Es director de estudios del CABA, Fundación Centro Astrológico de Buenos Aires, dedicado a la difusión de la astrología. Dar una definición de la astrología es algo relativamente complejo, porque es una práctica de la humanidad o de grupos de la humanidad que se ha dado a lo largo de milenios y en diversas culturas, tanto occidentales como orientales. Entonces, esta práctica, unificarla en una sola definición que pueda ser satisfactoria y abarcativa de las diferentes prácticas, es un tema espinoso, pero que los astrologos de las últimas décadas han hecho un intento realmente importante para lograr dicha definición. Hay, por lo tanto, una posible definición, por suerte bastante consensual, que de alguna manera reúne, contiene estas diversas prácticas, y que dice así, la astrología es el estudio de las correlaciones entre ciertos fenómenos celestes, es decir, del cielo, y ciertos fenómenos terrestres. Uno es el estudio, evitamos usar la palabra ciencia porque la palabra ciencia ha tenido interpretaciones y definiciones muy diferentes a lo largo de los siglos, y quizás determinadas pretensiones que tiene de sí misma la palabra ciencia en el mundo científico, la astrología moderna no puede completamente cubrirla. Pero sí es un estudio, es un estudio concienzudo que ha llevado a miles de hombres a lo largo de toda la historia de la humanidad. La astrología históricamente, y eso es importante, históricamente no se ha ocupado de estudiar qué relación guardan determinados fenómenos celestes tradicionales que usa la astrología, es decir, el estudio de los planetas, básicamente de nuestro sistema solar, del Sol, de la Luna, de los signos zodiacales, que son esa zona del cielo a lo largo de la cual transitan el Sol, la Luna y los planetas durante el año, o de las relaciones angulares que entablan entre ellos, por un lado, y fenómenos terrestres por el otro, la vida de un individuo, o fenómenos sociales, como puede ser aquellos de los que se ocupa la astrología política o mundana. Decía, no se busca la relación, porque estudiar la relación entre esos fenómenos y estos, implicaría estar describiendo cómo se da dicha correspondencia. Y si bien cada astrólogo, o cada escuela astrológica, o cada tradición, o cada cultura, más o menos materialista, más o menos espiritualista, etcétera, más o menos determinista, o más o menos favorecedora de la idea del libre albedrío, fueron dando explicaciones diferentes de cómo es esa relación. Lo que la astrología históricamente ha estudiado, entonces, insisto, no es la relación en sí, sino la correlación, es decir, la correspondencia, en cuanto a qué, cuando se dan determinados fenómenos en el cielo, también se dan determinados fenómenos en la Tierra. Luego habrá ramas de la astrología que ponen el acento en tales o cuales elementos aquí en la Tierra. Si es en la parte del cuerpo humano, en su patología, la astrología médica, si es en la parte de su apariencia, la astrología fisiognómica, que se encarga de la descripción o de la correspondencia justamente entre un cielo natal y el aspecto físico de un sujeto. O si es, por supuesto, su interioridad, las distintas formas de astrología psicológica, o espiritualista, o esotérica. En el caso de estar queriendo ver ya no el destino de un individuo, sino el de, por ejemplo, un grupo humano, la astrología mundana, que es la que se encarga de ver o estudiar justamente los fenómenos grupales, sea desde el punto de vista político, como hace la astrología política, desde el punto de vista económico, como hace la astrología financiera, o desde el punto de vista hasta inclusive climático, como hace la astrometeorología, o la astrología que se encarga de ver, de estudiar los cataclismos, accidentes aéreos, y distintos fenómenos así súbitos que irrumpen más allá de la voluntad del hombre, pero que afectan a grandes grupos humanos. Hay una rama de la astrología que se llama sinastría, que se encarga de estudiar las relaciones humanas en cuanto tales, o la astrología predictiva, por ejemplo, que es una aplicación específica de la astrología, que es aquella que intenta determinar futuros eventos en la vida de un individuo o de un grupo humano, desde una perspectiva, así como lo dice la palabra predictiva, es decir, tratando de determinar la ocurrencia de un evento lo más precisamente posible, tanto en lo que el evento propiamente dicho sea, como el momento en que esto ocurra. Más allá de un debate sobre la posibilidad o no de predicción, o sobre las bondades morales o no de la predicción, la predicción es un elemento central dentro de la historia de la astrología. En la actualidad se debate bastante entre los practicantes de la astrología si esta debiera ser o no predictiva, sobre todo a partir de fruritos morales, es decir, uno, en principio, si estamos en condiciones de poder predecir con cierta exactitud eventos que ocurren en la vida de un ser humano, eventos registrables por terceros, me refiero a cuestiones físicas que puedan ser pistas, o llamarlo así, no solo procesos interiores. Pero por otro lado, inclusive teniendo el poder de llegar a serlo, hay un debate sobre si se debiera encauzar la astrología hacia estos rumbos. La realidad es que la astrología históricamente nació a partir de la predicción. Ya desde el vamos, sobre todo en la cultura caldea, que era una cultura fuertemente planetaria y fuertemente oracular en cuanto a tratar de determinar vaticinios, tanto desde los fenómenos celestes como desde las entrañas de animales sacrificados y demás, hay una práctica de la predicción astrológica. Ahora bien, la astrología moderna pone un acento, sobre todo la más difundida, pone un acento muy fuerte en el mundo de vivencias, en la interioridad, en la capacidad de, llamémoslo así, autoconocimiento, crecimiento interior y aprovechamiento de los propios potenciales, percepción de los propios conflictos y sus componentes, por parte del individuo. Es una astrología muy, podríamos llamarlo así, optimistamente psicológica, la astrología moderna. Esto lo podemos combinar o no con las llamadas técnicas predictivas o con las predicciones propiamente dichas. La astrología, sea cual sea la afirmación que haga, siempre tiene un sesgo, un rasgo de índole predictiva. Hay un aforismo de esta época, propio del llamado hermetismo, que es una escuela o una línea esotérica, ocultista, que está en una especie de término medio entre la intelectualidad científica y la religión, que dice que así como es arriba, es abajo. Esta frase tan sencilla está refiriendo a un principio de identidad entre el arriba, lo celeste, lo del cielo, y el abajo, es decir, lo que ocurre aquí en la Tierra. Y reitero, refieren a una identidad, no necesariamente a una causalidad, a una causación o a una descripción de por qué se da esta identidad. Entonces, la astrología, históricamente, reitero, es el estudio de estas correspondencias, de estas correlaciones, de estas coincidencias, si se quiere, o identidades entre determinados fenómenos de ahí arriba, y luego las diversas y múltiples lecturas que va a ir teniendo a medida que uno enfoque tales o cuales facetas de la realidad humana, sea la médica, la psicológica, la política, la financiera, etc.